Felicity Jones se ha casado en secreto. La actriz se daba el sí quiero con su novio de tres años, el director de cine Charles Gard, el pasado sábado en Inglaterra. Un castillo de Cotswold muy cerca de Oxford servía a la pareja para celebrar un enlace de cuento de hadas. Y es que el de Sutherley es el único castillo privado del país con una reina de Inglaterra enterrada en él, en este caso Catherine Parr, la última esposa de Enrique VIII. Sin embargo, la protagonista de Rogue One, una historia de Star Wars, sería la reina este fin de semana en que contaba entre sus invitados con conocidas estrellas como Eddie Redmayne y Tom Hanks. Felicity Jones, que se ha descrito en entrevistas como muy romántica, y Charles Gard, han llevado su relación fuera de los focos desde que se conocieron. Se comprometieron hace poco más de un año y hoy son ya marido y mujer.